Usted mi amigo, usted que está en casita, usted que va en el carro, usted que en este momento está en su casa Esta es la solución de Costa Rica que está aquí con nosotros, no es un disco, no, no es un disco Esto es Concierto en Vivo, estamos en el 107.1 Radio Actual, Paranduleando con el Gordo Y yo que me desvelo, por tu cariño, y tú que me desprecias Ay, sin compasión, andas como una loca, por las cantinas, brindando a todo el mundo, tu corazón Y te vas por ahí, repartiendo cariño, díselo, gordo Así son, así son las mujeres Pero que mira como son Así son, así son cuando se quieren Tú me dejaste a mí, pero pensando que yo era pobre Y te pasas por ahí, pero cambiando oro por cobre Así son, así son las mujeres Mira como son, como son, como son las mujeres Así son, así son cuando se quieren Alcé mi copa de vino ¿Para qué? Para brindar por tu ausencia Sé que nunca me quisiste Y de que el amor no, ya no queda es sencilla Así son, así son las mujeres Ay, 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 María Mercedes Así son, así son cuando se quieren Trombonízate Richard Ryan Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias.